¡Suscríbete al canal! Un problema que cada vez se ha hecho más común por esta zona. Por miedo y el complejo trámite de la denuncia, su familia le pide que venda todo y que se dedique a otra actividad. Se me llevaron tres animales, cortaron los alambres con alicate y por ahí las llevaron en carro, las sacaron quién sabe a dónde. Aunque en realidad se sabe todo, el que no quiere saber son las autoridades, por falta de pruebas, como estas nuevas leyes los exigen. Pero sí fui víctima de este delito que es muy común en el Ecuador aún en día y que no se hace nada por prosperar y recuperar los animales. Luis Carlos Medranda coincide con Sixto Alcibar en que el problema, luego del robo, empeora con la denuncia formal en la fiscalía. Por eso ha preferido invertir en seguridad adicional en su propiedad, para no poner en riesgo la inversión familiar que ha pasado por tres generaciones. Y que ante los comunes robos se vuelve cada vez menos rentable. Me tocó poner cámaras en ciertos sectores por donde se llevaron las vacas y que no hayan otros accesos. Pero eso tiene un costo significativo. Tuve que implementar guardias nocturnas, que es otro costo. O sea, ¿qué pasa con eso? Es subir el costo de producción. Seguimos el recorrido en Manaví y llegamos a Chone, donde nos recibe Bayron Corral, presidente de la Corporación de Ganaderos de esta provincia. Él dice que la situación es grave y que efectivamente las denuncias por robo son constantes y confirma lo que ya han dicho nuestros entrevistados. No hay resultados positivos tras poner una denuncia. En Manaví tenemos más o menos un millón cien mil animales. Hoy todos vacunamos a 950 mil. ¿Y denuncias de robo de ganado ahí en todos los cantones? Bueno, todos los días, en la fiscalía. ¿En todos los días y en todos los cantones? Oiga, la WIC hace el esfuerzo, pero... ¿Qué pasa con estas denuncias? Bueno, unas llegan a un término feliz, otras quedan ahí, por lo menos se hostilla, porque el trámite... ¿Un término feliz significa que han detenido al delincuente? Sí, se detiene, pero de 100, uno a dos, las otras quedan botadas. Y dicen que el problema es tan serio, a nivel de leyes y aplicación de la justicia, que las cifras en zonas con intensa ganadería evidencian la gravedad. Entre chones, pedernales, Fabio del Carmen se robó cerca de 3.000 veces en las haciendas. ¿Eso en cuánto tiempo? ¿En un periodo de qué tiempo? De tres meses, de tres meses. Se ha alterado el robo de animales en los últimos trimestres enormemente. Entonces estamos asustados. ¿Qué dicen los ganaderos? Reclaman a las autoridades que los tengan desarmados, mientras que los delincuentes siguen robando sin que les falte armamento para amedrentar e incluso matar a sus víctimas. Al Estado se les ha ido de la mano la cuestión del aviato y en todo sentido, porque estamos desguarnecidos de armas los ganaderos. Hay gente que llega y te matan y se llevan a los animales. Hemos asistido ya a la Asamblea en algunas ocasiones. Francesco Tabaki preside en Ecuador a los ganaderos de Litoral y Galápagos. En representación de ellos ha sido recibido en la Asamblea Nacional para expresar sobre todo el malestar ante varios temas relacionados a la inseguridad. Y habla de leyes y jueces que no van de la mano con lo que realmente se necesita para acabar con este problema. Llegan a los juzgados, a las fiscalías, no a todas obviamente, pero sí a una parte importantísima. Y son puestos en libertad y aquí en el país no pasa nada y la gente se está cansando, la gente dice hasta cuándo. Desde esta representación también se exigen los permisos para que ellos a través de armas de fuego puedan defenderse. Hemos insistido durante dos años que el sector rural, el sector campesino, el sector ganadero debe de estar legalmente armado. Tiene que tener su legítimo y obligatorio derecho a la defensa. Tabaki dice ser consciente de que un permiso para portar armas que puedan ser usadas como defensa ante los robos no solucionará los problemas. No al 100%, pero lo considera una opción valedera. Pero portar un arma de fuego reviste de una alta responsabilidad y sería descabellado armar a la población para que se defienda de la delincuencia. Para este ganadero de salitre en la provincia del Guayas no existe otra alternativa ante la delincuencia en su zona. Dice convencido por los hechos que el problema es más grave de lo que se dimensiona. Nos vienen, nos agreden, violan a las mujeres, pegan a los niños, matan a los hombres. Es una incertidumbre que tenemos cada vez que llegamos a un invierno o a un verano. Mejía posee permiso para portar armas a través de una consideración del gobierno que hubo para los ganaderos y camaroneros en 2015. Recordemos que en Ecuador, en el año 2011, entró en vigencia el decreto ejecutivo 749 que prohíbe a los ciudadanos llevar armas de fuego en su vehículo, equipaje, mochila, ropa o manos. Es decir, portar armas de fuego. Y hay que aclarar que los conceptos porte y tenencia de armas tienen significados distintos e implicaciones legales diferentes. Desde el 2014, el Código Orgánico Integral Penal castiga con penas de 3 a 5 años de cárcel a todos quienes porten armas de fuego. Sin embargo, la legislación autoriza la tenencia de armas en domicilio, oficina o negocio. Y como no todos tienen el permiso para portar armas, los ganaderos de varias zonas se agrupan en asociaciones para ayudarse mutuamente, sobre todo cuando de inseguridad se trata. A la hora que sea, el día que sea, a donde está el afectado, nos defendemos. Robaron 20 reces en Pedro Carbo, 3 de la mañana, 9 de la mañana se ha ganado, llegó al desvío a Cuenca. Nosotros recibimos alcance como a las 7 de la noche allá. Menciona que los robos son sistemáticos y que por aquí se llevan entre 3 y 4 vacas semanalmente. También aprovechan para el hurto de otras pertenencias como bombas de agua, tubos para regar y más. Pero, ¿qué pasa con las denuncias? Preguntamos a estos ganaderos por qué no dejan en las autoridades y en la justicia formal la solución a este grave problema. Y por acá también coinciden en que hace mucho perdieron la fe. Me voy a poner una denuncia, no las voy a recuperar, voy a perder dinero, tiempo y me pueden matar, mejor quedan ahí. ¿Dónde termina una vaca o un caballo de los que han sido robados en esta zona? En camales clandestinos o los pelan en las mismas haciendas. ¿Y esa carne luego se comercializa en mercados? La comercializa en Guayaquil, las invasiones que ahora hay. Yo tengo un tenido que las llevan por allá. ¿Cuántas reses le han robado en todo este tiempo? Sí, algunas reses. Aparte de mis demás compañeros. ¿Así como a usted le han robado a más personas? A más compañeros de mi asociación, no solo ganado, caballo. Galo Cuello es ganadero de la provincia de Los Ríos. Y nos dice que hay que tener claro que detrás del robo de vacas hay un rentable negocio de carne que se comercializa abiertamente porque probablemente no hay controles. Que existen camales clandestinos en los que se procesa esta carne que luego llega a grandes centros de abastos, a mercados, a barrios o directamente a restaurantes. La temporada Navidad, Año Nuevo, todo el mes de diciembre es fuertísimo. Nosotros deducimos que son a las grandes parrilladas. El robo de ganado termina generando un problema adicional al de la inseguridad y al de que un grupo de personas quieran poseer armas con la intención de hacer justicia bajo los argumentos que ya han mencionado en este reportaje. Ahora la interrogante es sobre quiénes son los que terminan consumiendo la carne de los animales robados y faenados sin ningún tipo de control sanitario, poniendo en riesgo la salud pública. Se faena el animal y creemos que ese músculo todavía no llegue a ser carne de ese, púlpame la expresión, puede ser muy duro, de ese cadáver porque finalmente es un cadáver, ¿no? Esté sangrando, que esté calientito. Eso es músculo, eso no es carne. Para llegar a tener carne tiene que pasar una inspección antemortem, una inspección postmortem por un médico veterinario que los tenemos autorizados en los diferentes centros de frenamiento oficiales. Cuando hay un dictamen de que ese producto es apto para el consumo humano, entonces ahí pasa un proceso de reposo, de maduración y ese músculo pasa a ser carne y esa carne entonces alimenta. Pero si se desposta junto a una vía y sobre todo si no ha habido ese dictamen de ese médico veterinario que nuevamente valga la redundancia, que dictamine su actitud para el consumo humano, puede tornarse un factor de riesgo para la salud de quien lo consume. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario hace controles constantes, pero dicen que con el confinamiento y la pandemia se ha originado el resurgimiento de mucho comercio informal. Con ello, revelan que se ha dado un repunte en el robo de animales, generando mucha más faena y venta clandestina de productos ilegales. Sobre esto pedimos una versión a la Unidad de Investigación contra el delito de abigeato, pero hasta el cierre de este reportaje no recibimos una respuesta. Agrocalidad dice que hay que hablar de corresponsabilidad, de no ser parte de esta cadena y evitar comercializar o consumir carnes que no hayan pasado por los debidos procesos.